No se trata de una construcción absoluta de una persona sexual genéricamente, sino de repeticiones obligatorias de normas anteriores que configuran al individuo. La trama de Caparazones es la historia de una periodista, Nessa, y sus amores con una fotógrafa, Alexia. Comencemos nuestro análisis con el cuadro que nos pinta la narradora de Alexia Niña. De las cosas que nos comenta es que Alexia era una niña extrovertida, que tenía la cara traviesa, con gusta delincuente y que, cito, regalaba jalores de pelo y patadas a la rodilla de los demás niños, fin de cita. También en tres ocasiones nos las describe como una tomboy, una marimacha y una machuba. Como es bien sabido, estas tres categorías, tomboy, marimacha y machuba, son términos peyorativos que se utilizan para señalar a las niñas que no cumplen con los parámetros sociales de lo que se considera femenino. Más el carácter despectivo de estas voces invierte cuando la narradora confiesa su atracción por este tipo de conducta. Cito, le digo que más de una ocasión le guiñé el ojo, porque desde pequeña me llamaron la atención las muchachas, las niñas machugas, esas que parecen hombrecitos concentrados, fin de cita. Alexia no era una niña femenina, pues actuaba y se vestía como niño. Sin embargo, este comportamiento no es castigado socialmente, a menos que cito, se convierta en el indicador de una fuerte identificación con el valor y cuando amenaza con prolongarse más allá de la infancia en la adolescencia, fin de cita. A pesar de las representaciones que la narradora hace acerca de la infancia de Alexia, nunca menciona que haya sido reprendida por su conducta varonera. Aparentemente, Alexia pasa de ser un tomboy a ser una mujer masculina sin mucha dificultad. El proceder masculino de Alexia, como se verá más adelante, es que la narradora reciente. Ahora de adulta, la narradora nos describe a Alexia como tosca, de hermosas pasiones, hombros grandes, caminar masculino, que no deja agudas sus predilecciones. Posteriormente, la narradora vuelve a catalogarlas cuando nos las comparan con Cruz Cruz. Y declara, a mi Cruz siempre me ha parecido una lesbiana masculina. Fin de cita. Más el modelo de masculinidad que intenta emular Alexia, es uno que sigue los patrones más desagradables que se asocian con los masculinos. Utilizamos el verbo intentar, pues el producto que sale de su actuación será otra categoría diferente, y no una copia del original. Con relación a esta dinámica, argumenta Judith Boller en su libro, El género en disputa, que, cito, La idea de que el tabuch y la fe, en cierto sentido, son copias o réplicas del intercambio heterosexual, subestima la significación erótica de estas identidades que son internamente disonantes y complejas, y que otorgan nuevos significados a las categorías hegemónicas que las crean. Fin de cita. Resumir. Resumir.